Música Estamos acá acompañando a todos los paisanos, los vecinos de Zacualpa, del municipio de Zacualpa A todos los de... Los paisanos de Zacualpa, acá estamos acompañándonos nosotros Nosotros somos del municipio de Juventud Exactamente Ajá, y compartiendo con ellos, compartiendo Vamos a acompañarlos en su dolor Acompañarlos también en esta bendición que Dios nos ha dado Es un almuerzo para todos los familiares, los vecinos Quienes acompañaron o quienes están acompañando, verdad Quien en vida fue Sabino de la Cruz García Entonces, gracias familia, muchas gracias y saludos cordiales a cada uno de ustedes Nosotros aquí grabándoles para ustedes Igual les hago la cordial invitación también de que nos sigan ahí en nuestro canal de YouTube Como Experiencia Maravillas, suscríbanse Si no están suscritos con nosotros, suscríbanse Activen la campanita Y sean ustedes los primeros en ver nuestros contenidos, verdad Recuerden que hay en YouTube Compartimos contenidos diferentes también, verdad Diferentes contenidos Y recuerden que nosotros hacemos cualquier tipo de trabajo, verdad Lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sale La noche no importa la hora Sí Estamos ahí con ustedes Para ustedes Correcto, entonces, gracias Y como siempre, 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 como les digo Nosotros estaremos narrando acá esos eventos, sus actividades Pueden invitarnos, verdad Como en bodas, cumpleaños, o qué sé yo Y de igual, más de algún hermano o paisano desea grabar su videoclip Su videoclip, verdad Estamos acá también, verdad Para grabarles a ustedes, verdad Grabarles a ustedes en 4K Muchas gracias Bendiciones familia Bendiciones Ánimo A seguir adelante De que este dolor Todos Pasamos Y bendiciones Fuertes abrazos para ustedes Tal vez Más alguien ha comentado Y Cindy les va a saludar también Pues ya Todo lo que está presente Pues ya, un momento Pues ya El hermano De Chupamru Mokbar Ya que A lo mejor hermano Anciano Sabino De la Cruz García Pues creo que ya Pues ya Toda lo que está grabando De la familia Pues ya que Haba el momento que El hermano Que estás A llegar A camicar Y ya Pues Sería Estás A llegar En el momento De la familia Puede ser que La verdad Que Cochcam Tach Todo Cochcam ¿Verdad? Cochcam Que Todo Cochcam Hermanos Pero Lastimosamente Que El hermano De verdad Llegó Su día Pero Falta Era Tiempo Pero Ya Sechajaj Camin Pero Espero Que Obran Presente Cada Un hermano Estos Chach Na Utsi Buk Pueblo De Dios Na Utsi Las Cosas De Dios Chach 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 Unos Textos De La Palabra Y Que Habat Orar Y Chach Chach Y Dicen Irmangos Esto Es Guach La Repos Lo Que Suban Are Suban Re Autismo Y Suban Por Dios Ahora Solo Dios Sabe Si Suban Dios Se Lucha Suban O Kach Lai Amén Nos Pueblo De Dios Suban O Si Vod Para Que O As Nab O Dicen O Dicen O Dicen Si Tiver Hay otro Cementero En Cada Cantón Tos Jalá Kuch Bé Pero Como Rara Pasaj O C el agua del agua está en el centro del agua. Entonces, porque tenemos que tener las cifras. Tres barcos están en la casa de los dos. No hay barcos, no hay barcos. No hay barcos, ¡sí que hay barcos! No hay barcos, hay barcos que hay, no sé cuántos lugares. en este lugar. Por eso, mientras Dios nos envió a los hermanos, a los hermanos, a los hermanos, a los hermanos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tarde a gusto. Y eso es. Ahí estamos familia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar siempre con nosotros en nuestros contenidos. Gracias y bendiciones a cada uno de ustedes. Pues nosotros ya nos vamos a retirarnos. Ya vamos de nuevo al torno a nuestras casas. Y a cada una de las familias que estuvieron acá con nosotros. Esperemos en Dios que todos sean un feliz retorno a sus casas. Que hay bendiciones. Y muchas bendiciones en sus vidas. Cuídense mucho. Cuidemos nuestra vida. Porque no es nada fácil. Como les había comentado hace ratito. Una despedida muy triste. Es lo más triste en la vida. Lo más duro que uno puede pasar en la vida. Es un vacío de que no sepa que le llenarnos. Bendiciones. Ya nosotros ya en breve momento vamos a despedirnos de acá. Con ustedes. Nos vamos a despedirnos. Gracias Los que nos estuvieron Acompañando acá En la página de Cindy Y también los que nos van a acompañar En nuestro canal de YouTube Muchas bendiciones Pueden ser donde quiera que se encuentran Bendiciones familia Bendiciones Ahora se alejamos un poquito Porque hay mucho polvo Recuerden Son polvos Que lo han escravado Son partes Son partes de seres humanos Cuídense mucho Yo me despido con ustedes Bendiciones de sus vidas Nos vemos En mi canal de YouTube Como experiencia en navías Y como team mensonarios Siempre y cuando estamos en sus órdenes Cuando ustedes quieran Cuando se digan Estamos acá para servirles Para mi Bendiciones En sus vidas Pueden ser Mucho Y nos vemos En una próxima oportunidad Esperemos en Dios Porque Lo vieron Todos Esperemos en Dios De que ustedes Lo vieron Todos Espero que Todo fue captado Por nuestras cámaras Así que Muchas bendiciones Me despido con ustedes Con los mensonarios Pueden ser Un saludo cordial A nuestro amigo Carlos Que nos contactó En este lugar Acá En el municipio Bendiciones Familia Bendiciones Abrazos A cada uno De la familia De la Cruz García Ánimo Ánimo Sé que no es fácil Verdad No es fácil De llenar este vacío Y sé que no es fácil De aceptarlo Pero Ya No es tiempo De aceptarlo Él ya está En un lugar Seguro Y Si porfa Dios Lo tenga En su gloria Y Ánimo A toda la familia De la Cruz García Y más A mi amigo Carlos Ya No Regresó Ya no Revolvió A abrazar A su querido Padre La verdad No sé Cuánto tiempo Ya está Ya en Estados Unidos Ya sólo Lo dijo Adiós Ya sólo Dijo adiós Por medio De un video Por medio De las cámaras ¿Verdad? Ya sin Adiós Ya ni Abrazo Pues Ni modo Adiós Ya nos Obliga Refugiarnos Dejar Nuestro hogar Dejar Nuestras familias Y estar En otro lugar Así que Buenense mucho Bendiciones Yo me despido Con ustedes Que tengan Cada uno De ustedes Una excelente tarde Y Nos vemos En mi canal De YouTube Bendiciones Y Cindy Fuey Nos van a saludar Algunos Y nos vamos A despedir También Gracias amigos Y Que Ya Fue Hora Muy bien Verdad Que Ya Que Ya Hora De Enfim Tengo Más Por acá Que Más Tenteo Pésimo Para Más De García Y Pues Que Hermano Que Más Después Sabino García Que Nosotros Nos tenemos Que Retirar Acá También Que Dios Lo Bendiga Cada uno Los que Vinieron Acompañar A la Familia García En su Dolor Y Esto No es Fácil Verdad Tanto Para Para Leal Carlos Que Él Está Radicando En Estados Unidos Y Realmente Le da El último Adiós A su Padre A través De Este Video Verdad Que Ya No Pudo Hacer Hijo De Él Por El Motivo De La Necesidad Que Se Alejo De La Comunia De Gracias Para Pora D Vean Pe Nú Y De 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bendiciones.